¡Acuarelas del Perú! ¿Cómo lo querías tú? ¡Y la inténtrate sin estampa! ¡Gilda Moreno! ¡Me estás sacando la vuelta! ¡Ahora vengo yo! ¡Para el norte, centro y sur! ¡Para mi gente de la marquina! ¡Chocas en el pico termo! ¡Allá vamos! Dime a dónde te vas No dice a qué hora vendrás Contesta a tu celular Y muy nervioso te ves Dime a dónde te vas No dice a qué hora vendrás Contesta a tu celular Y muy nervioso te ves Me estás sacando la vuelta Tramposo eres infiel Estás saliendo con otra Tú nunca vas a cambiar Me estás sacando la vuelta Me estás sacando la vuelta Tramposo eres infiel Estás saliendo con otra Tú nunca vas a cambiar Y nos vamos a cambiar Y nos vamos a cambiar el campo Me estás sacando la vuelta Me estás sacando la vuelta Tramposo eres infiel Estás saliendo con otra Tú nunca vas a cambiar Tú nunca vas a cambiar Te dejo libre con tu amor Porque tú nunca vas a cambiar Porque tú nunca vas a cambiar Tengo amores mejor que tú Que de mí no te burlarás Te dejo libre con tu amor Te dejo libre con tu amor Baile, 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 achotano No me gusta tu mentira A mí no me gusta tu mentira A mí no me gusta tus traiciones Por tramposo y mujeriego Tú no sabes lo que pierdes Tú no sabes lo que has perdido Tramposo y griego Para mi gente libre No diré capitán de la amistad Chicrayo Vamos Mateus, Eda y familia ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Hala, hala! Trujillo, la libertad Trujillo, la libertad Lomba y Eque ¡Pura! Así, 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 así ¡Gilda Moreno!